Las autoridades que han estado planteando, las gubernamentales de otros sectores, lo que es pues disminuir partidas del presupuesto de educación del 4% para asignarlo a otros ministerios y a la presidencia de la república, realmente constituye una irracionalidad y un contrasentido de cara al inicio del año escolar 2022-2023, sobre todo con las necesidades que tiene el sector educativo planteadas, como son los espacios áulicos que hacen falta, así como también docentes por nombrar, directores por nombrar, así como también la mejoría de la jornada escolar extendida, entre otras políticas que deben aplicarse, además de las políticas de formación docente que deben ser también permanentes y priorizadas. De manera que constituye una irracionalidad, pero además hay sectores que quieren culpar al propio 4%, al propio presupuesto de la crisis en el sistema educativo y del manejo de ese presupuesto. Pero ocurre que el dinero, los recursos no se administran solos, entonces el uso poco transparente, desde el 2013 para acá, cuando el pueblo dominicano logró el cumplimiento de la ley 6697, de que se aplicara el 4% del PIB para la educación, pues deben desarrollarse auditorías a todas las gestiones. Y se podrá comprobar que lo que ha ocurrido es que los recursos, que el dinero, que la política educativa ha ido fundamentalmente al negocio y que parte del sector financiero y parte del sector privado, ajenos a lo que es la comunidad educativa, han, pues, penetrado en busca de esos recursos. De manera que nos oponemos a que se reduzcan recursos del presupuesto educativo, que se traspasen a las presidencias de la República o a otros ministerios o a otros ministerios, porque en educación debe mantenerse la aplicación del 4% como presupuesto total y debería el país llegar incluso al 6% en algún momento. Lo que sucede es que el pueblo dominicano debe instalar mecanismos de veedría, de vigilancia, cuestión de garantizar que las autoridades, pues, hagan una administración correcta, transparente, que el dinero no se vaya en negocio ni únicamente en nómina, sino que vayan a la escuela, a las áreas pertinentes para lograr realmente la educación que necesita el pueblo dominicano.